Este que está acá es el padre Roy. Pasaron 50 años desde el accidente de avión conocido como tragedia o milagro de los Andes. Pero para sus sobrevivientes los recuerdos todavía son muy vividos. Y tú sabes que yo siempre digo que para los que creemos que existe el infierno, yo viví, esa noche viví el infierno en la cordillera. El 13 de octubre de 1972, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en los Andes con 45 personas a bordo. La mayoría jóvenes de un equipo de rugby amateur. Tras 72 días en la montaña helada y decidir ingerir la carne de sus compañeros muertos para subsistir, solo 16 lograron volver. La posibilidad cuál era, morirte o usar, lo único que teníamos, que hicimos comer suela, que hicimos comer cigarrillos, que hicimos comer pasta de dientes, todo, ¿entendés? Entonces no había alternativa. Diez días después del accidente se enteraron a través de una radio que los daban por muertos. Finalmente dos de los jóvenes, Fernando Parrado y Roberto Canesa, lograron escalar la montaña y buscar ayuda. En realidad nuestra historia es una historia de lucha contra el no. El gran mérito de esta historia es porque al no le dijimos que sí, gracias a un grupo. Porque muchas veces a uno se le caía el ánimo y a otro te levantaba y así sucesivamente. La historia ha inspirado decenas de documentales, películas y libros. De los 16 sobrevivientes, algunos decidieron alejarse del ojo público, en el que quedaron cuando fueron rescatados el 22 de diciembre de 1972. Otros dan conferencias para transmitir su historia de resiliencia. Gracias por ver el video.